Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer, porque en España lo que sobra es la hidalguía y nos sentimos tan felices al cantar, que hasta la pena la volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. Viva el vino y la mujer, las rosas que calientan nuestro sol. Viva el vino y la mujer, que por algo son regalo del Señor. Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro hunchos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. Cuando se escuchan los cantes de pan, es imposible sujetarse de corazón, porque nos saltan las venas y el arma, y nos sentimos capitanes del amor. Y no me importa que me llamen vanidoso, que todos somos españoles de verdad, y a los que llegan extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la amistad. Viva el vino y la mujer, y las rosas que calientan nuestro sol. Viva el vino y la mujer, que por algo son regalo del Señor. Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro hunchos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España.